Superman es sin duda algunas el superhéroe con el que menos apego he tenido, siempre lo he visto como un superhumano con la capacidad de tenerlo todo perfecto y en imagen superficial, todo lo que la humanidad no es y no me juzguen como alguien perteneciente a la generación Z lo único que había visto de Superman era la película del 2006 donde veía a un buen muchacho con la ropa interior por fuera, por eso cuando me interesé por el universo de DC mi perspectiva cambiaría totalmente, Snyder y todo lo que vi desde el 2016 año en el que me interesé por el personaje me ha hecho cambiar de opinión, más allá y después de ver una y otra vez Man of Steel durante la cuarentena incluso cuando comencé con mis vídeos de la trilogía de Snyder comencé a comprender su símbolo, su significado y lo que el personaje quiere transmitir. La escena de primer vuelo se ha convertido en una de mis favoritas del cine, pues en ella vemos lo que quiero decir, tú le darás a la gente un ideal al que podrán aspirar, te seguirán, tropezarán y fracasarán, pero con el tiempo se unirán contigo en el sol, Cal. Snyder le da a Superman el peso de liderazgo a la humanidad, el cual lo transmite en toda la trilogía, por eso es un golpe fuerte su muerte, aunque poco desarrollada, sin embargo es algo que se siente en la liga de la justicia, la falta de Superman, la falta de su fuerza y su sentido de voluntad y justicia. Y aunque la liga pelea en equipo y tienen una química espectacular, sienten la falta de Superman, y por eso después de la primera batalla con Steppenwolf, a la más mínima posibilidad de tener de regreso a Superman, la toman, lo necesitan y la humanidad lo necesita. Simplemente la liga no es la misma sin él. Y a pesar de que no aparezca en la escena, para mí no hay otro momento donde se sienta más su significado, su necesidad y su poder. Este video apenas fue un abre bocas de lo que quiero transmitir con esta nueva saga de videos, donde exploraré los mejores momentos de la liga de la justicia de Zack Snyder. Y muchos dirán, pero ya es muy tarde para hacer esto, pues a mí no me importa, porque esta película tiene momentos inolvidables y los quiero transmitir. Espérenme en la próxima semana con el video de Rápidos y Furiosos, la mejor película del año.